Sé que fallé, JL el niño de este, busco la manera de retener, selecto a Martí, buscando el modo, Angel Love, te extraño, te quiero, te amo, te todo, Angel Love, lo va a caer, voy caminando, recordando tristemente los daños que te he causado, quisiera que me perdones, mami, entiéndeme, Me soy un ser humano, y todos fallamos, todos fallamos, Big Lash! Pero si conmigo no quieres estar, normal, no insistiré más, puedes llamarme al celular, por así quieres regresar, si conmigo no quieres estar, normal, no insistiré más, puedes llamarme al celular, espero que no sea tarde ya, Dice ya no me amas porque te engañas Plasticas con mi hermano y le dices que aún me extraña Recuerda los ricos besos que yo te debo en la suelda Y el abrazo en la mañana donde te levantaba Yo sé que te gusta conmigo hacer el amor Darle oportunidad de nuevo a tu corazón Yo sé que estás dolida y no te quito la razón Que estás muy resentida por aquella traición Sé que fallé y lo admito Al cometer el delito Contra ese corazoncito Ahora me pesa y el doble te necesito Si no me quieres perdonar no hay mente Pero está claro yo no soy reincidente Es primera vez que caigo en este incidente Pero comprendo y sé que sientes La necesidad de olvidar Ahora te quieres alejar No niegues la oportunidad si aún me amas Hoy soy yo quien sabe tú lo seas mañana Amor no pienso mendigar Pero si conmigo no quieres estar Normal, no insistiré más Puedes llamarme al celular Por si quieres regresar Si conmigo no quieres estar Normal, no insistiré más Puedes llamarme al celular Espero que no sea de ella Que estiré la primera pieza que no he cometido un error Como todo un varón aquí vine a pedirte perdón Mis noches ya no son iguales si tus toques de amor De verte y no tenerte sufre mi alma de corazón Jure no ser amigo de la soledad Me tocará y escúchame Espero que mami no me puedas perdonar Si de verdad me dejó este amor Que encuentre alguien puro, diferente y crea la fidelidad Si conmigo no quieres estar Normal, no insistiré más Puedes llamarme al celular Si conmigo no quieres estar Normal, yo sentí Puedes llamarme al celular NG Love, original, fad Big Lash, The Rimmings Pura canela pura pa' que sigan bajo la funda Ututuy, ututuy Moviendo organizado y no atrasado Y ODF Fashion Están a su toque Ututuy, ututuy